Sube a mi aeronave Que va a comenzar el viaje por planetas iberales y galaxias estelares Estoy preparado para lo que nos espera y fuera El vértigo de naufragar rodeado de estrellas A la claustrofobia de las paredes estrechas Y a la sensación y gravedad de no tener pies en tienda Aumentaré la sensación, pintura super sonrisa Hasta verte convertida en polvo de estrella Pero una averida pide pistas para aterrizar Sus alas hechas tritadas no volverán a volar Espero que no vuelvan, muchas gracias por su estancia Si algo no les ha gustado Que un penadas circunstancias Aumentaré la velocidad Tuna super sonrisa Hasta verte convertida en polvo de estrella Y aquí en el espacio de mi amor Estoy dentro del dolor Maldito agroquero negra Destruido mi universo Aumentaré la velocidad Destruido mi universo Aumentaré la velocidad Tuna super sonrisa Hasta verte convertida en polvo de estrella Y aquí en el espacio de mi amor Y aquí en el espacio de mi amor Cuanto tan romper el dolor Cuanto agroquero negra Destruido mi universo Destruido mi universo Destruido mi universo Estoy